Casi me descalabras. ¿Rechi? ¿Qué haces en el hospital? Sam Yu Mu me dijo que estabas en peligro. ¿Era un teléfono? ¡Cuidado! ¿Rechi? ¿Estás en el hospital? ¿Qué tal, Samantha? ¿Rechi no te puede contestar ahora? ¿Qué? Está descubriendo lo que le pasa a la gente que se mete en lo que no le importa. No lo lastimes. Tengo una idea. Puedes elegir. Solo voy a matar a uno. ¿Qué? ¿Qué? ¡Sara! ¿A quién quieres escuchar morir? No, por favor, te lo suplico. No los lastimes, por favor. ¿En serio? ¿No puedes salvar a tu propia hermana? Solo tienes que decir, ¡mata a Richi! ¡No, no! ¡No! ¡No lo lastimes, por favor! ¡Por favor, me lo suplico, por favor! ¡Rodi, mata a Tara! Y me aseguraré de dañar los órganos que me faltaron la última vez. ¡No! ¡Jódete! ¡Te lo suplico! ¡Por favor, no lo lastimes! Última oportunidad de salvar a uno. ¡Elige! ¿Por qué haces esto? Te digo por qué, Sam. Tal vez porque eres una perra egoísta que no puede tomar una decisión para salvar la vida de alguien a quien ama. Tal vez eres muy débil para esta franquicia. Tienes razón. ¡Oh, no! ¡Tal vez solo ganaba tiempo, imbécil! ¡Voy por Richi! ¡Tara! ¡Ay, déjame llevarte! Richi, de pie. Te tengo. Muy bien. Te tengo. Vas a estar bien. ¡Al elevador! ¡No se va a oír! ¡No se va a oír! ¡No! ¡No! Richi. ¡No hay que salir de aquí! ¡Rápido, entren! ¡No, no, no! ¡La cabeza! ¿Qué? ¡Hay que darle un tiro a la cabeza! si no siempre vuelven. ¡Dui! ¿Qué importa? ¡Vámonos! Tengo que... ¡No! ¡Dui! ¡Dui! Si será hoy ¡Ah! ¡Oh! ¡Classias! Es un honor. Gracias por ver el video.